Hey, hola chicos, muy buenas, bienvenidos vais a tener un vlog diario durante una semana por nuestro viaje a Lanzarote así que, nada, estamos aquí ultimando las maletas y nos dirigimos hacia el aeropuerto. Esto es como me hace viajar con las dos mochilacas enteras yo, cargando con ellas. Me da mal que ella por lo menos se va a llevar el trolley El conductor más hits del método y tal Bueno, aquí estamos esperando la habitación a ver si yo lo puedo ver Hola a todos este es Sergio ahora me hace hacer también listo Bueno chicos pues ya hemos llegado ahora nos dirigimos a coger nuestro cochecito de alquilar no sé dónde tenemos que ir, pero bueno ahora vemos qué coche nos dan y cómo gestionamos todo obviamente nuestra compañía es la única que tiene cola porque será este es nuestro nuestro cochecito ay qué cochecito más bueno ya está haciendo una historia en lugar de grabar no, estoy grabando gilipollas gilipollas mira que puestita vamos a ver vamos a llegar tenemos una piscinita ahí al fondo un jardincillo ahí hay una barbacoa bastante guapa un buen paisajito por aquí y por allá por dentro está muy bien también o sea, está bastante moderna la casa ahora os voy a enseñar luego dos habitaciones la cama es muy pequeña la verdad pero bueno es lo que hay aquí está la camita con el burrito y aquí otra habitacioncilla ¿qué opinas? ¿verdad? ¿te gusta? me gusta me gusta estamos reventados porque al final el vuelo son cuatro horas cuatro horas y algo que íbamos desde Milán estamos aquí mirando dónde ir a cenar porque bueno acabamos de llegar con mucha hambre si encontráis algo para cenar aquí cerquita pues mejor que mejor si no pues nos toca coger el coche y conducir a chesca vale bueno pues nada chicos os dejamos vamos a cenar y si acaso después os enseñamos los platos que hemos cenado si es que merece la pena y si no pues hasta mañana ¡Woo!